Propia playa, ahí la tenemos, Marina Romero, oh, maravilla, en Arcos de la Frontera. Uy, qué bien se está aquí, qué brisita, pa, esta playa que tenemos aquí en el pantano de Arcos de la Frontera, con esas vistas. Yo me he venido aquí con mi amiga Mari Carmen, que viene de dónde, Mari Carmen? De Las Cabezas. Fíjate, de Las Cabezas de San Juan y se viene aquí a una playa de interior, pero que se está como se está aquí. Estupendamente, mucho viento, pero estupendamente. Hombre, que recorre una brisita aquí, que gloria bendita, que hemos pasado un calor. Además, te digo una cosa, Mari Carmen es la jefa de Adara, que le ha dado el día libre y se la ha traído para que le cuide a los niños, ¿verdad? Sí, para que lo cuide, porque no lo aguanta. O sea, que la jefa de la empleada... Y se están bañando los niños y todo, ¿eh? Sí. Está buena el agua. Sí. Está muy bien, porque esto es muy seguro para los niños, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque no tiene marea y muy planito y está calentita el agua, ¿verdad? Claro que sí, mira, esta parte de aquí está acotada y se puede llegar hasta donde están las bollas para bañarse sin ningún tipo de problema. Tendemos aquí al socorrista que está aquí pendiente de que no pase nada. Le voy a molestar un poquito. ¿Cómo está yendo la cosa? Porque abrimos hace muy poquito la playa, ¿verdad? Sí, abrió hace dos semanas. Ah, dos semanitas. Y está todo el mundo aquí encantado, mira. Con esta... Yo voy a ir ya tranquilito porque hace un poco más de tiempo, pero... Fíjate que se ha levantado el día regular de tiempo y aún así hay un montón de gente aquí en la playa, como estas niñas que tenemos aquí, miren lo bien que están. Espérate, me voy a colar por aquí. Yo les voy a preguntar cómo está el agua, que todavía no la he probado. Voy a preguntar por aquí. ¿Cómo está el agüita? ¿Está buena? Muy buena, está muy caliente, perfecta, vamos. ¿Ah, sí, no? ¿Tú no eres de aquí? No, no, yo soy maña de Zaragoza. ¿De Zaragoza? ¿Y te has venido aquí a la playa de Arco? Hombre, claro, porque es que esto es un plan perfecto para gente que no tiene la playa cerca y para tenerla aquí al lado de casa, vamos. Fíjate, qué orgullo de provincia tenemos, que tenemos de todo. Ya te digo que esta playa abrió hace unos días, que tenemos hasta caballos en la arena, mira. Es que aquí, desde luego, echas un día entretenidísimo, hasta los días de entre semana con vigilantes, digo, con socorristas, entre semana hasta las 8 y luego los fines de semana hasta las 10. O sea, es un planazo, porque aparte tenemos aquí al lado un club náutico con actividades acuáticas para todos los gustos. Que luego te voy a enseñar algunas de esas actividades, opciones para poder pasar un día de playa en el interior de la provincia de Cádiz, que da gusto y que te lo pasas estupendamente. Qué bien, y más en día como esto, que están bajando un poquito las temperaturas, se empieza a poner nublado el día. En fin, que enseguida hay más propuestas que hoy nos hace Marina Romero desde Arcos de la Frontera. Bueno, en Arcos de la Frontera vamos a refrescarnos un poquito. Se está poniendo el cielo ya más nublado porque mañana ya llegan las lluvias, pero hoy vamos a disfrutar, Marina, de esa playa. Disfrutamos de lo lindo porque además tenemos hasta una zona donde, atención, aquí mismo estamos viendo a campeones del mundo, ¿eh? Porque estamos en un club de piragüismo, ¿verdad, Diego? Club piragüismo de Arcos, con gente, con jugadores muy importantes. Sí, bueno, a estas alturas es verdad, contamos en el club con cinco campeones del mundo. En estos días atrás hay varios que han quedado, cinco también. Y qué sitio más bueno para entrenar, para competir, ¿eh? El paraje, como ves, natural es espectacular directamente. Y aquí estamos todo el año, además la envidia de otros equipos del norte, ¿verdad? Que no pueden estar todo el año entrenando con estas temperaturas y este clima. Si en Europa se congela y de Madrid para arriba también un frío que pela. Fíjate, yo le voy a preguntar por aquí a estas chicas, porque tenemos chicos, chicas, aquí jugadores, que venimos de dónde, acabamos de llegar. Acabamos de llegar de Saint-Gomer, Francia, de ganar la Copa de Europa. Atención, de ganar la Copa de Europa, ¿eh? Tanto yo como mis dos compañeros que están aquí detrás y tres chavales más de aquí de Arco. Y muy contentos. ¿Qué es lo que más te gusta de este deporte? Lo que más me gusta de este deporte es que somos toda una gran familia. Fíjate, yo les voy a dejar que se queden aquí jugando, porque hacen unas maravillas, que esto merece la pena verlo, ¿eh? Están ellos aquí entrenando, que como te digo es un deporte federado, muy importante. Y también hay tiempo para el ocio, como mirad, que tenemos aquí preparados. Vamos a saludar. ¡Hola! Porque están preparados para subirse a la banana, que es una de las actividades que organiza esta empresa de turismo activo, ¿verdad, Miguel? Tenemos de todo. Sí, pues mirad, María, tenemos de todo. Aquí ahora van a salir un arrastre en banana o lápiz, según lo queramos llamar. Y también tenemos actividades náuticas para todos los gustos. Hidropedales, como estos que estamos viendo aquí también, ese barquito de ahí. Ese barquito, tenemos un barquito eléctrico, que intentamos imitar un poco un barco antiguo que había, que es el Mississippi. ¡Hola! ¡Hola! Todo bien que van ahí, ¿eh? Que se da una vueltecita por aquí, por el pantano, ¿verdad? Totalmente. Y intentamos con el barco ir a visitar el antiguo Mississippi, que navegó por aquí en los años 70, 80 y 90. Y bueno, también tenemos calla, paddle surf, que es un paraíso para el paddle surf. Tenemos también actividades de vela. Y un paraje natural, además, ¿eh? Sí, aquí a la huerta de la esquina tenemos una zona especial protegida por aves. Y bueno, hay rutas en calla, esquí acuático. Toda esta zona para poder disfrutar. Mira, mira, allí van los de la banana. A mí me da un miedo. Ahora empieza a acelerar eso. No, hombre, son actividades bastante seguras, ya que tenemos todas las normas de seguridad. Se está estupendamente, desde luego. Yo creo que me voy a quedar aquí un ratito más, Paz, y te voy a enseñar luego más de cerca estas actividades. Vale, de hecho, ahora vamos a hablar del tiempo en Cádiz y después a ver si nos dan unos minutos para navegar por ese pantano.